Habla Miguel Ángel Yúnez Márquez frente al Pleno del Senado. Esta noche, escuchamos. Pero yo no estoy de acuerdo en restringir mi libertad por amenazas ni presiones. No vine al Senado a buscar beneficios personales ni revanchas políticas, ni popularidades efímeras. Vine al Senado a luchar por un México justo, libre, democrático, seguro, igualitario y así lo haré a costa de lo que sea. Esta última semana he dedicado mi tiempo a estudiar el dictamen que hoy debatimos y he llegado a estas conclusiones. Ni México se va a destruir si se aprueba la reforma, ni la reforma va a cambiar en automático la realidad de un sistema de justicia que a gritos exige un cambio de fondo. La vida democrática no tiene por qué afectarse. No se limita a ninguna de las libertades ni los derechos que la componen. El riesgo de una dictadura sólo existe en quienes piensan en la dictadura. Estoy seguro que ninguno de los aquí presentes queremos para México un gobierno dictatorial. Somos demócratas de varios colores, pero todos demócratas. Pero más que nada, el pueblo de México no permitiría nunca una dictadura. En el centro del debate encuentro las siguientes interrogantes. ¿Tiene la mayoría derecho a promover un cambio estructural a uno de los poderes de la Unión? ¿Es la elección popular la mejor vía para nombrar a ministros, magistrados y jueces? ¿Dará la nueva conformación del Poder Judicial ventajas políticas al partido en el gobierno? Sostengo que la mayoría sí tiene derecho a promover cambios estructurales. Así ha sido a lo largo de nuestra historia. Recordemos un caso. En 1994, legisladores del PRI y PAN, a iniciativa del presidente Cedillo, aprobaron la reforma de 20 artículos de la Constitución para precisamente reformar de fondo al Poder Judicial. Vale la pena recordar su contenido. Se jubiló de manera inmediata a los 26 ministros en funciones. Se redujo a 11 el número de ministros. Se creó el Consejo de la Judicatura. Se dio vida a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. La votación en el Senado en favor de los nuevos ministros propuestos por el presidente de la República fue unánime. Algunos académicos y politólogos calificaron la reforma como un golpe de Estado. Lo cierto es que no hubo tal golpe de Estado, sino por el contrario. México aceleró su transición democrática. Apenas tres años después de esta reforma, el PRI perdió la mayoría en el Congreso de la Unión y en el año 2000 perdió la presidencia de la República. Es decir, los beneficios políticos de la reforma del Poder Judicial no fueron para el régimen. Probablemente la mayor inquietud que provoca la reforma es el voto popular para elegir a los impartidores de justicia. Se supone que por la fuerza de una organización política serán electos y ese voto los comprometería y perderían, por tanto, su imparcialidad. Pero, ¿quién nombra hoy a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es el Senado, a propuesta del presidente de la República, quien tiene origen y militancia partidista. Tiene también el Senado en su esencia una composición político-partidista, sin duda. Las negociaciones para los nombramientos se llevan a cabo entre grupos parlamentarios de distintos partidos. Y si el Senado no logra un acuerdo, el presidente nombra libremente como sucedió la última ocasión en que recayó el nombramiento en una persona abiertamente militante de Morena. Antes el Senado había aprobado el nombramiento de otra ministra, también militante del mismo movimiento. Hoy, de 11 integrantes de la Corte, 5 han sido propuestos por el presidente López Obrador. Entre este año y el próximo tendrán que designarse cuatro ministros más a propuesta de la presidenta Sheinbaum. Es decir, tendría el régimen mayoría cuando menos de nueve a dos en el Pleno. Esto sin hacer ninguna reforma. Magistrados y jueces de distritos son nombrados por el Consejo de la Judicatura, donde también el gobierno tendría control. Debemos entonces preguntarnos si es mejor que el presidente de la República siga nombrando libremente a los ministros y de manera indirecta a magistrados y jueces, o vamos a un nuevo modelo de elección popular en el que el nombramiento no esté vinculado directamente a una persona, sino a millones de ciudadanos con los que no existiría vínculo ni compromiso personal directo y verificable, como sí lo existe en el modelo actual. Agregaría algo más. No hay razón para dudar de la calidad personal y del compromiso. Hemos sido tolerantes con el tiempo. De cualquier manera, le pido vaya concluyendo, senador Llómez. Concluyo. Agregaría algo más. No hay razón para dudar de la calidad personal y del compromiso con la ley de quienes resultan electos si la reforma se aprueba. ¿Por qué y de quiénes vamos a dudar si no sabemos ni siquiera quiénes son? Pongo un ejemplo presente de actuar imparcial. Cuando menos dos de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuestos por el presidente López Obrador, han aprobado resoluciones que son contrarias al interés del gobierno, privilegiando su compromiso con la Constitución y no con el poder. Compañeras y compañeros legisladores, nada justifica el enfrentamiento y la polarización. Está por iniciar un nuevo gobierno federal y creo que todos debemos contribuir a que lo haga en un ambiente... ¿Puedo concluir, senador Llómez? Le recuerdo, presidente, que fue interrumpido también en varios... Sí, pero termine su intervención. Nada justifica el enfrentamiento y la polarización. Está por iniciar un nuevo gobierno federal y creo que todos debemos contribuir a que lo haga en un ambiente de estabilidad y de armonía. Deseo por el bien de México que dejemos atrás la falta de diálogo entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas y que juntos construyamos una nueva y mejor realidad. Que podamos ir de la mano para encontrar soluciones a la pobreza, la inseguridad, la falta de recursos para el desarrollo, para mejorar nuestro sistema de procuración y administración de justicia y muchos otros retos. Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de... Le vuelvo a solicitar, senador Llómez, que termine su intervención. Pido a la Asamblea, quien lleva el tiempo, es la mesa directiva y pido al senador Llómez que concluya su intervención. Concluyo, señor presidente. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. ¡Ya reforma, ya reforma, ya reforma, ya reforma, ya reforma! Y termino con lo siguiente. No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella. El tiempo dirá. Así aplauden en la sede alterna del Senado a Miguel Ángel Llúnez Márquez, senador del PAN, quien dice, en la decisión más difícil de mi vida, pues da su voto a favor de la reforma. Dice, la vida democrática no tiene por qué afectarse. La mayoría sí tiene derecho a promover cambios estructurales. Y ese es el posicionamiento del senador Miguel Ángel Llúnez Márquez, quien esta tarde volvió, después de lo que él dijo era una lesión de la columna, a emitir su posicionamiento y el sentido de su voto. Vamos a una pausa, ¿les parece? Volvemos. Volvemos.